Hola, buenas tardes. Damos inicio en esta oportunidad a la última parte del seminario de presentación de proyectos internos del CSTBAL. En esta oportunidad vamos a dar paso al expositor David Aliaga, el ingeniero civil mecánico de la Santa María y está a cargo del proyecto polaritario. Adelante David. Gracias Francisca, gracias Rodrigo por esta convocatoria. Mando un saludo también a todos los compañeros que hace tiempo que no los veo. Voy a pasar a compartir pantalla ahora. Se ve, ¿cierto? Sí, se ve, se ve y se escucha bien. Bueno, me presento, soy David Aliaga, para los que no me conocen del centro. Soy ingeniero del centro y llevo trabajando como cuatro o cinco años. Más que nada el tiempo que hemos tomado para poder hacer este proyecto con los miembros del proyecto, que son Will, Hike, Rolf o Fake, yo y qué sé yo, algunas otras personas que han pasado por ahí. Uno de ellos es el Pablo. Bueno, también nos hacemos con el nombre de Criolab, tenemos nuestro espacio donde hacemos criogenia y desarrollamos estos proyectos de física experimental. Los objetivos generales y transversales de nuestro proyecto son el de fabricar y generar conocimiento en torno a blancos polarizados de amoníaco. Esto es en torno a experimentos de física nuclear de alta energía, en donde particularmente en este caso se están estudiando la estructura de los neutrones. Entonces la idea es generar conocimiento especialmente en criogenia y entender algunos conceptos básicos también de los experimentos para poder desarrollar tecnología. Bueno, uno de los objetivos también es siempre elaborar colaboración científica, buscar nuevos proyectos y ampliar las redes de tal forma de poder aprender del know-how de ellos y que no solamente sirve para los proyectos de Polarize Target en este caso, sino que también para todo el campo de criogenia que es súper amplio. Bueno, generar publicaciones científicas, reportar nuestro trabajo también es súper importante para que quede un registro de los avances y las novedades que se lograron. Fortalecer el capital humano que contribuye al desarrollo del país por la vía de la ciencia y el conocimiento. Efectivamente, por ahora somos cuatro los miembros, pero hay muchas personas que también han pasado por el proyecto ayudándonos, ayudándonos en algunos en más corto tiempo, otros en más tiempo más largo, estudiantes en práctica de diferentes especialidades y también gente del centro que han apoyado mucho. Entonces el contexto del experimento es, como dije, estos son experimentos que se hacen con target fijo dentro del marco de la física nuclear o física de partículas. Como siempre, el núcleo, en este caso, de un elemento, de un target, un target es un material de un compuesto orgánico o inorgánico o metálico que se utiliza para poder estudiar las características del, en este caso, del núcleo. Entonces lo que se hace es, se tira un beam de partículas, como podemos ver aquí en la foto izquierda, el beamline, y el beamline, en este caso, el detector class 12, que tiene 12 giga electronvolts, eso es bastante energía en comparación cuando recién se empezaron a hacer, por ejemplo, los experimentos de Polarize Target, en los 60, donde se ocupaban del rango de mega electronvolts, ahora son giga electronvolts. Esto desde los 60, como dije, no es nuevo, esto de estudio, y parte del estado del arte de nuestro estudio, parte más o menos de esa época del año 66, donde nosotros podemos revisar los primeros refrigeradores que se usaban para poder estudiar, en este caso, la estructura de los protones en el núcleo. Entonces, parte del detector está el beamline, como lo mencioné, hay un solenoide que se usa, que aplica un alto campo magnético al material este que se usa, demuestra, y está la línea, después, la parte de más atrás, no se ve el curso, están una serie de arreglos de detectores, dentro de ellos están calorímetros, y los otros son charchencos, algo así se llaman. Nosotros, dentro de nuestro trabajo, hemos alcanzado a verificar la parte de preparación del target, y también cómo se establece, digamos, con la tecnología necesaria para poder hacer la Dynamic Nuclear Polarization. A la derecha se ve el montaje de este gran detector. Entonces, estamos hablando de target polarizado, se hacen en general experimentos de física con muchos targets, en este caso, lo que se hace es que el target le baja mucho la temperatura, cercano a un Kelvin, a veces a los milikelvin, muy cerca del cero absoluto. Son targets muy pequeñitos, ya que para poder generar esta temperatura hay que tener un poder de enfriamiento bien grande. Entonces, le bajamos mucho la temperatura al target, y además le sometemos a un campo magnético. De esa forma, la estructura interna del material casi se congela, digamos, se paraliza el nivel energético de las moléculas, es muy bajo, y entonces lo que logramos con eso es que los espines, con el campo magnético logramos que los espines de los nucleones, y bueno, y de los protones, se alineen con el campo magnético, y a la vez también se ocupa un sistema de, bueno, alrededor del target se pone una especie de coil, un solenoide, y con eso, bueno, se mide la polarización con la resonancia magnética, y a la vez se le tira microondas a cierta frecuencia para poder hacer que se logre un movimiento de precisión en el material. Entonces, cuando tenemos un target en estas condiciones, se le llama que vamos a estudiar Nuclear Dynamic Nuclear Polarization, entonces, después a este target que está preparado, se le envía el haz de electrones, del BIM, y entonces se aumenta la probabilidad de que hayan interacciones, y lo que se hace es, con estos detectores, tomar las trazas de energía que se producen, que son padrones. Aquí, entonces, tenemos ya el refrigerador en sí, que permite tener al target, a este material, que en este caso es amoníaco, a muy baja temperatura, el refrigerador está compuesto, digamos, de tres partes, y hay un ingrediente de temperatura a lo largo del refrigerador, en la punta tenemos la zona que está a la izquierda, donde tengo el cursor, ahí es donde se ubica el target, el target es chiquitito, es casi como 3 centímetros de diámetro por 20 de alto, y se mantiene a muy baja temperatura, y se enfría usando criogenias, técnicas de criogenias, en este caso usan el fluido helio, helio-lítido, que está siendo bombeado, y por evaporación se va enfriando. Entonces tenemos todo este sistema de arreglo, de radiation baffles, que cortan la radiación, y a la vez hacen un pre-enfriamiento del fluido que viene entrando, entonces hay todo un diseño de intercambiador de calor. A la derecha se puede ver el mismo refrigerador, donde dice cryostat al medio, y ahí se ve el tubo con el cual se bombea, y esto va dentro todo del detector class. Acá de nuevo tenemos el refrigerador entonces, y aquí ya entramos de ahí, más en el amoníaco en sí. El amoníaco tiene buenas propiedades para hacer dynamic nuclear polarization, dentro de ellas está la, que tiene un buen dilution factor, que es la capacidad que tiene de poder polarizar, dentro del total de la estructura del target, hay solamente un porcentaje que se puede polarizar. Entonces este tiene un buen dilution factor, y además tiene una buena resistencia a la radiación. eso en términos de estructura molecular. Entonces el estado del arte, esto en los 80 se empezó a hacer en la Universidad de Bonn, en Alemania, empezaron a hacer estas cosas con target de amoníaco, descubrieron que se podía polarizar y tenía buenas propiedades. Entonces se hacía de forma bastante rudimentaria la forma de fabricar el target, ellos tomaban el amoníaco, que generalmente uno lo puede comprar, por ejemplo en Indura, viene en un gas, y uno directamente puede ponerlo dentro de un recipiente, y ese recipiente sumergirlo a baja temperatura, y se va a condensar, y después se va a congelar. Va a ir a tener amoníaco sólido, pero con muy malas propiedades, va a estar sumamente fragilizado, y no va a tener una estructura prácticamente amorfa. Después avanzaron en otro tipo de... Después se fue descubriendo que al hacerlo a baja temperatura, o sea, al enfiarlo más lentamente, se formaba un cristal más bueno, y qué sé yo, pero después lo terminaban como moliendo, y para hacer un picadillo, y así es como se ve a la derecha, un modelo de cómo va el amoníaco molido. Eso trae problemas en general, porque el... Como mencioné, para poder hacer el Dynamic Nuclear Polarization, el haz de electrones va a aportar calor, y las microondas también aportan calor. Entonces, lo que pasa ahí es que esos gradientes de temperatura quiebran el amoníaco, y se vuelve polvillo, porque está muy frágil. Entonces, de aquí de izquierda a derecha, partimos con el diseño de un nuevo target de amoníaco, y aquí ya entramos en tierra derecha de lo que ha sido la investigación del trabajo. Entonces, teníamos el estado del arte actual, que era como el molidillo de amoníaco, con una estructura que probablemente amorfa a una estructura más homogénea, y eso a la vez, entonces va a mejorar las propiedades térmicas, térmica, y todo lo que tiene que ver con un sólido que tiene una estructura cristalina que tiene mejor conductividad térmica, y conduce mejor también la velocidad del sonido, es mucho mejor. También tiene una estructura mecánica mucho más fuerte, entonces, acá podemos ver abajo la formulita de la polarización que depende de la temperatura, entonces, tenemos un recipiente que tiene muy poca capacidad, y entonces necesitamos mantener esta cosa a una temperatura homogénea, y lo más baja posible, entonces, el enfriamiento es clave. De aquí, entonces, vemos, aquí a la derecha, vemos la simulación que hicimos en Comsol, considerando, bueno, todas las condiciones del target, en cuanto a geometría, masa que era necesaria, y todos los aportes de calor que son necesarios, entonces, aquí nos metimos un poco en la transferencia de calor entre el superfluido de helio con el sólido, y hay una pequeña ecuación con la que se puede estimar el coeficiente de transferencia de calor. Entonces, el problema es que el superfluido tiene su propia propiedad de enfriamiento, pero el amoníaco tiene una conductividad térmica como la del aire, es muy mala, entonces, optimizar esa transferencia de calor es clave para poder hacer todo esto. Entonces, nos pusimos en plan de, bueno, de hacer un cristal con un proceso que fuera enfriamiento lento, desde el punto de vista práctico, de izquierda a derecha, aquí también, tenemos el condensador, el condensador tiene un sistema para poder sacar el cristal, lo demás abajo se ve inmorado, aquí sería el cristal que salió con una forma predeterminada, el proceso incluye, qué sé yo, un set de válvulas, el condensador mismo que lo construimos y lo diseñamos, para poder condensar esta cosa lentamente y con un control también de temperatura que nos ayudó ahí el maestro Arredondo, usamos console también para poder calibrar este asunto del diseño y esto es más o menos el cristal que logramos, se observa en la ría sobre todo que es bastante de buena calidad y tiene los canales de enfriamiento. Bueno, de esto estuvimos trabajando y salió una publicación el año pasado. Bueno, la colaboración también es clave para nosotros, en torno al mismo tema, un refrigerador nuevo que como vemos esta cosa viene desde los 60 pero todavía los físicos siguen trabajando en Polaris Target y tienen para rato entonces en ese sentido el Target de nosotros ahí tiene mucho potencial para ser utilizado en todos los experimentos que están en la cola y entonces de izquierda a derecha ahí está el equipo de enfriamiento del refrigerador de la Universidad New Hampshire bueno, ellos construyeron este refrigerador y tuvimos la oportunidad de acceder ahí a hacer mediciones con ellos y ver cómo funcionaba y aprovechamos también de sacar una simulación y de proponerle algunas mejoras el refrigerador en sí nunca se había simulado y bueno, se aprendió bastante de cómo funciona y por qué funciona en realidad. por ahí hicimos una contribución y calculamos el poder de enfriamiento y también una forma de poder ahorrar helio. Bueno, ahora el propósito de este año sería hacer el sistema de extracción del cristal automatizado ya que el amoníaco es medio peligroso y el procedimiento para sacar el cristal es bien mecánico, digamos, bien duro. Entonces, estamos diseñando una cosa más o menos interesante para poder sacar el cristal aplicando un poquito de calor. Lo que es esto, en términos generales, es un sistema que funciona con dos motores son paso a paso pero son motores chiquititos eléctricos que sacan un desplazamiento lineal. Entonces, la idea es que cada uno de estos deditos se acerque al cristal y después podamos extraer las cosas que permiten hacer los canales y además sacar esto. Y todo eso de forma automatizada y con control. Bueno, también para el equipo de trabajo está el trabajo en Triogenia y también con nuestro background de energía que también venimos trabajando hace tiempo. Aprovechamos también de sacar adelante un trabajo que teníamos antiguamente con Cristian Romero y junto con Robert Fofake logramos una publicación este año de ese trabajo. Bueno, eso también se demuestra que el trabajo es transversal en ese sentido de los análisis, tanto el análisis del refrigerador criogénico como en este caso un sistema de chimenea de convección natural. Y también dentro de las colaboraciones una colaboración también con que surgió dentro de un congreso dentro de una informalidad salió una oportunidad de poder estudiar y simular un detector de impureza de hidrógeno en helio líquido. Ese es un problema que tienen muchas personas que trabajan con helio líquido que a través de las válvulas se les tapan y tienen que esperar a que se enfríe todo y calentarlo volver a armarlo. Entonces este es un detector y estuvimos haciendo unas simulaciones también. que esperamos ojalá poder este año publicar. Bueno, recalcar una vez más las capacidades que tenemos como Criolab. Tenemos un tremendo laboratorio que no tiene nada que envidiarle a otras universidades o laboratorios internacionales. Estamos muy bien equipados y tenemos capacidades de diseño mecánico, criogénico, hacer prototipaje, optimización, etc. Y también el centro en sí tiene muy buenas posibilidades de fabricar cosas al detalle así como lo es este sistema de extracción que vamos a hacer que es bien complicadito para tener harto detalle. dentro de los objetivos de este año bueno cotizaciones hasta ahora cero trabajo de laboratorio lamentablemente bueno el año pasado nos pudimos entretener haciendo algunas cosas pendientes como publicaciones y este año bueno hay que ver cómo viene la cosa dentro de los planes está bueno publicar algo con el con el extractor y qué sé y construir esta cosa que no que vamos a necesitar ahí algunos electrónicos buenos del centro eso no sé si me habré extendido mucho se escuchó todo muy bien bueno gracias David por la presentación no sé si habrá alguien que tiene alguna pregunta yo tengo preguntas Luis muy interesante las charlas y menteos con mucha alegría de que hay un laboratorio de criogenia en la universidad una pregunta sobre en cuanto al volumen de la cámara de refrigeración que se puede dejar a temperaturas cercanas al helio líquido cuál es más o menos el volumen bueno voy a respondernos el el target cap que es la la parte final del refrigerador es muy pequeñita debe tener 50 milímetros de diámetro y ahí arreglársela y poner todas las cositas es un volumen muy chiquitito para un cooling power como de 3 watts pero estamos hablando de el de de temperaturas de 0,9 Kelvin 1 Kelvin ¿cierto? 1 milímetros por evaporación ya ahora ¿creen ustedes que sería posible realizar algunas experiencias de quantum computing utilizando las capacidades criogénicas? sí, sí por supuesto habría que meterse ya porque ese tema a los informáticos nos está interesando cada vez más de hecho ya tenemos un grupo trabajando en esa área y nos interesa por lo menos a mí me interesa ver la parte experimental también entonces si hay alguna posibilidad para realizar este tipo de experiencias en el laboratorio sería fenomenal ahora la segunda pregunta ¿cómo interviene este estudio del amoníaco en la búsqueda de partículas? porque por lo que tú contaste esto es más tiene que ver con el estudio de ciertas propiedades físicas del amoníaco en el fondo ¿cierto? bien hablabas tú del spin de ciertos nucleones etcétera etcétera pero ¿cómo interviene esto dentro de la gran búsqueda del LHC por ejemplo de búsqueda de partículas o no tiene nada que ver en ese sentido yo creo que Jaique podría responder súper bien a esa pregunta no sé si Jaique está bueno el LHC habla Jaique hola sí hola Jaique el LHC y JLAB tienen un poco objetivos diferentes ok el LHC la física que estudian son dos físicas de partículas pero tienen objetivos un poco distintos en caso de JLAB lo que es el programa principal científico de JLAB es como sacar la imagen tres dimensional de los protones y neutrones en la imagen interna incluso también protones y neutrones que están rodeados de otros protones y neutrones es decir en un núcleo ahora lo que da la oportunidad este target y este experimento que va a realizarse en realidad el próximo año ya está programado en JLAB correr ese experimento con ese tipo de cristales lo próximo y también subsiguiente es hacer estudios digamos hacer mediciones fijando el spin del protón o neutro en este caso es neutro es decir uno cuando imagina el protón neutrón que está compuesto de quals de gluions hay cierto grado de libertad y hay ciertas variables que definen su estado y uno de esos estados se define por el spin entonces una vez cuando nosotros somos capaces fijar alguna de estas variables es decir en este caso el spin nosotros podemos hacer unas mediciones más precisas es decir dar más libertad en estudiar otros aspectos del target así que eso como más está relacionado con física que se hace en Jefferson Dapp no sé si te responde a la pregunta Luis sí 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 muy bien está un poco enfocado más a otro tipo de problemas sí aunque el experimento mismo es lo que comentó David en años 70 que empezó todo empezó en CER empezó con el experimento de EMC Electron Neon Collider etc y así que empezó en CERN después ahora más están estudiando ese tipo de física en JELA pero también está en programas de futuro como experimentos como EIC Electron Collider que está programado construir el futuro pero si en en realidad tengo muchas otras preguntas pero no quiero interrumpir el desarrollo de la conferencia esta pero muy interesante me imagino que hay modelos teóricos que permiten tener aproximaciones a cada una de las variables que les interesa medir experimentalmente y es acaso interesa ver la correlación entre los resultados experimentales y los cálculos teóricos que se pueden obtener si exactamente hay y de hecho como les dije lo que mencioné es como el objetivo principal pero hay distintos fenómenos físicos que uno puede estudiar uno por ejemplo es mismo EMC efect polarizado y si para eso solamente hay una comunidad científica de teóricos que trabajan en esta área es decir no es un tema que se puede estudiar con ese tipo de target son varios aspectos y algunos son como problemáticas que descubrieron en años 70 y hasta ahora no se han encontrado una solución definitiva es decir son experimentos que tienen harta digamos harto interés científico por el momento pero me quedo muy contento por la posibilidad de hacer experimentos de quantum computing cuando vuelvo a la normalidad voy a acercarme al laboratorio el plus de ese laboratorio he mencionado varias veces que no solamente sirve para fisio partículas pero el tema de criogénica obviamente es bien trascendente hoy día y se va a ponerse más más importante el quantum computing y hasta no sé el tema de esa pandemia hay vacunas que tienen que mantener temperaturas criogénicas y hasta muchas implementaciones industriales no sé servers gigantes que hay que enfriar y así que el hecho que tenemos esa capacidad es un gran plus y yo creo que hay que seguir trabajando en esto aumentando porque yo creo que si en futuro va a tener más y más aplicaciones ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta? ¿Algún otro dato de la microondas de 140 gigas que están utilizando porque con el profesor Rodolfo estamos emprendiendo un proyecto justamente en eso y no hay que hacer de que exactamente los 140 gigas no sé hagan un un corte en el universo no sé algo extraño base ¿Qué rangos de potencia están usando ahí en el Polar Star lo que yo sé es que las microondas aportan en calor como 0,1 watt así que debe ser de poca potencia por lo menos por aquí no sé si se puede deducir vamos a sacar la matemática con Rodolfo a ver que no sé nada raro ¿Alguien más quiere decir algo? ¿David? ¿Quién? Yo Pablo Pablo ¿Qué tal? Bueno primero que todo es súper buena la presentación gracias y quizás ver la posibilidad de mostrar un poco porque en este nuevo diseño se requerirá el apoyo de las partes tanto de mecánica de la manufactura mecánica y también de los ingenieros electrónicos para para esta nueva versión ¿verdad? Quizás si podrías mencionar un poquito cuáles son las complejidades a las que se tendría que enfrentar el equipo tanto para la manufactura como para el control y qué se espera por ejemplo el calor ese tipo de cosas Necesitiendo las que te indicas para esa mano pero bueno a través del vamos a recorrer mirando ahí en detalle algunas minifotos a ver ¿se ve? si se ve ¿cierto? si entonces por lo menos la partiendo por la parte mecánica a la a la parte izquierda de la de la pantalla se ve la izquierda abajo se ve donde está el target moradito este 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 contenedor que es desmontable por ejemplo que se puede abrir separar por la mitad la fabricación de ese ya es un tema o sea el Pablo cuando lo hizo se dio cuenta que para que por ejemplo para que cerrara bien había que prácticamente hacer corte por electroerosión y eso ya bueno habría que mandarlo a hacer afuera el el tema del a la derecha arriba digamos estos 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 pequeños como pletina de acero que sirven para poder dejar hechos los canales en el cristal también esos hay que hacerlos con CNC y terminarlo con la lima parece también ahora hay un sistema mejorado también que va a tener que ser todo desmontable entonces son muchas piezas que hay que hacerlas en CNC en 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 yo creo así que por ahí hay harta hay harta monotura de detalle y también el el ensamblaje por ejemplo del 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 sistema bueno estas cosas las queremos hacer digamos el esta parte que se ve en la estoy resaltando con el cursor eso está hecho en teflón y bueno y la parte la parte naranja es cobre y después de eso vienen unas pinzas que sirven para poder tomar cada uno de estos porque son racks desmontables eso también yo creo que hay que hacerlo en CNC la parte electrónica son estos mini motores que bueno se pueden comprar que vienen con un drive de manufactura o se puede comprar uno y hacer el software de control uno mismo y con las placas y qué se yo eso claro necesitaríamos aporte de un electrónico maestro y bueno la parte del soporte en sí es ya más simple estos son ejes que se mueven como los de la impresora 3D hay un proveedor que se llama C-Match 3D algo así y ellos venden estas cosas y el ensamblaje no sería tan difícil yo creo que la parte de los rack y la parte de CNC es lo más rudo de lo que viene pero no debiese ser problema si ya se ha hecho antes en el fondo tú mismo lo pudiste hacer hasta cierto punto Pablo luego tienen la mano levantada ¿cierto? sí el 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 usar de los cinco ejes de la de la CNC tal vez para no tener que usar la el mecanismo de erosión de la para fabricar la pieza central si eso si eso ayudaría de alguna forma la pieza central la pregunta ya para mí o para Pablo bueno yo fabriqué la pieza central tal vez esa pieza en realidad para por CNC esa fue por por ton entonces las CNC son para los dientes ahora en ese sentido ¿pueden ver mi cámara? ¿pueden ver mi cámara? sí sí por ejemplo estos son los digamos lo que yo escribí como una pletina que sirve para dejar hechos los canales y esto es el 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 aparato que es desmontable que se saca el cristal de adentro esto es lo que yo digo que se hace por corte por hidroelosión para que se haga un para que tenga un calce perfecto y a esto me refiero con que es modular porque ahí uno pone esto acá y después con el sistema de pinza uno hace así y de eso es súper fuerte escucha no ahí no no pero es fuerte me acuerdo de juego con eso y estos son los que van como en ese lo que dice Pablo los que dice Pablo es que esa pieza la fabricó en el torno pero claro el corte lo hicieron por erosión tal vez eso se podría hacer como en la CNC mira yo te quiero responder yo ahí te quiero responder yo el corte por ir la ventaja competitiva que tiene sobre una CNC es que el hilo es tan fino que la precisión después del acople mecánico de las piezas te hacen ver visualmente una pieza sólida eso la CNC no lo consigue por sí solo pero una electroderosionadora por hilo de cinco ejes sí lo consigue pero esas máquinas son complejas y hay que tener un laboratorio o un taller especial porque se trabaja con materiales como a base de petróleo por decirlo así entonces no es muy agradable para el operador trabajar esa máquina entonces ese tipo de maquinaria se utiliza mucho para lo que es trabajo de precisión tal preciso que al unir piezas al verla después tú piensas que es una sola ¿entiendes? ahí les entiendo la CNC va a comer mucho material ahí y no les va a dejar como un buen acabado perfecto vamos a seguir con el segundo expositor muchas gracias David por tu presentación gracias a todos quien viene ahora es Iñaki Vega el ingeniero mecánico del centro y está a cargo de liderar el proyecto Double Target System ¿estás ahí Iñaki? hola hola ¿me escuchan ahora? sí ya perfecto lo que decía es que voy a prender mi cámara un segundo para saludar tengo una conexión un poco limitada así que voy a apagar la cámara para compartir mi presentación ok ¿sabes? 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 Bueno, entonces lo que les voy a hablar ahora es el del proyecto doble target, o doble blanco con su sigla en español, en algún momento también lo llamamos USM target, y este se enmarca en una colaboración científica, yo la defino más bien como una colaboración científica y tecnológica con Jefferson Lab, de Jefferson Lab, Cetebal y La Ciencia, y esto tecnológica lo recalco porque nosotros lo que hemos hecho durante todo este tiempo en Jefferson Lab es generar tecnología para la investigación. David explicó un poco el tema de en qué consiste el acelerador, así que voy a pasar rápido esto. Y me gustaría partir por acá, me gustaría partir con los inicios de la colaboración, esto va a ser muy corto, para que no se estresen por los tiempos, y con esto quiero mostrar dentro de los inicios de las primeras colaboraciones tecnológicas en donde fabricábamos equipo para experimentación, esto fue un proyecto entre el 2010 y 2013, con fabricación de guías de luz, en donde nos adjudicamos un contrato con Jefferson Lab, con Gluex, que es uno de los experimentos que está corriendo en Escualdé, para la fabricación de 4.000 piezas. En aquellos tiempos, muchos de nosotros, y eso me incluye, yo estaba recién empezando a trabajar en el CCTBAL, y fue un completo desafío y algo completamente nuevo, completamente nuevo en el sentido de la aplicación que se nos estaba solicitando, y desafío en términos de la fabricación. Entonces, en aquel entonces se implementaron varios laboratorios, se compraron equipamiento, se contrató gente, y estuvo un montón de gente trabajando en ese proyecto. Desde los inicios, con muchas pruebas y errores, claramente por la inexperiencia, pero a medida que fuimos ganando experiencia, fuimos puliendo los trabajos que íbamos realizando. Luego quiero pasar a otro proyecto, que se desarrolló entre el 2015 y el 2019, este proyecto también relacionado con uno de los colegios experimentales de Jefferson Lab, el proyecto se llamaba Backward Angle Neutron Detector, que en sus cicles BAND, en el BAND, la tarea que nos tocó realizar como grupo, fue el diseño e implementación del detector completo, este es un detector de neutrones, y lo interesante de todo esto es que esto ya se convirtió en una colaboración que involucraba a varias otras instituciones, además de la Santa María, está el Old Domain University, en Estados Unidos también el MIT y la Universidad de Tel Aviv. Lo interesante, además de este proyecto, es que en el periodo entre 2015 y 2019, se hicieron toda la ingeniería, principalmente la ingeniería mecánica del proyecto, que contempla el diseño y la simulación y los cálculos estructurales de la estructura, el detector está compuesto de distintas capas, dentro de esas capas tenemos una capa principal, que la detectora y después tenemos una estructura en sí que sostiene todo eso, pero junto a ello también tenemos un blindaje de plomo, entre el blindaje de plomo y el detector completo eran casi un poco más de dos toneladas, y lo particular de todo ello es que había el hall donde es montado, tiene muchas restricciones de espacio, entonces había que diseñar todo manteniendo ciertas consideraciones de espacio. En la foto se ve el detector a la derecha, perdón, a la izquierda, se ve el detector que está montado dentro del hall, del hall experimental, esto se hizo en el 2019, y en el centro de la presentación está como se trasladó desde el hall en el suelo, se tomó con una grúa orbital que estaba montada dentro del hall, y se metió por un espacio bien reducido, de hecho el detector se diseñó para que ocupiese por ese espacio, y en la imagen de la derecha tenemos una vista frontal del detector, que da hacia los detectores principales de CLAS 12, y que tiene en la vista principal las láminas de plomo. Para ello, para poder desarrollar el proyecto, bueno, aparte de los años invertidos, también hay mucha gente, hay muchos recursos, recursos de máquinas, recursos de dinero, recursos humanos, y nuestro aporte fue fundamental para poder realizar el detector, tanto en la ingeniería mecánica del diseño, la generación de planos, las normativas que había que cumplir con la normativa de Estados Unidos, en este caso, de estructura, etc., y la fabricación de piezas que hicimos aquí en Chile, y que después llevamos al laboratorio para construirlo, en donde teníamos parte del equipo aquí de CSTBAL trabajando y apoyando el proyecto. Luego, cuando viajamos nosotros, se nos unieron los otros grupos de la otra universidad a realizar el montaje del detector. Entonces, con lo anterior quería solamente hacer una introducción a quien nos lleva a estar desarrollando ahora el sistema de doble blanco. Y por ello, el contexto, el contexto es CLAS 12, dentro del hall B, y el mecanismo que estamos desarrollando nosotros va montado dentro de una área muy reducida. Esta área reducida está ubicada alrededor del CRIO-TARGET. El CRIO-TARGET se ve en la imagen de la izquierda, mientras que en la imagen de la derecha se ve el BIM-PIPE. El BIM-PIPE es la tubería donde está introducido el CRIO-TARGET. Lo que nosotros estamos desarrollando va entre medio del BIM-PIPE y el CRIO-TARGET, o sea, un espacio sumamente reducido en alto vacío, con un alto campo magnético de alrededor de 5 T, radiación ionizante. Entonces, cuando se empezó a desarrollar este proyecto, estoy hablando del 2015, no había con total claridad qué era lo que se quería hacer, ni tampoco cuáles eran las restricciones de diseño. Así, después de reuniones y viajes, se establecieron las restricciones de diseño que comentaba hace un momento, el alto vacío, el campo magnético, las temperaturas criogénicas. Como nosotros no estamos ubicados propiamente tal dentro del CRIO-TARGET, que oscilan temperaturas, como decía David, del orden de un Kelvin, nosotros el TARGET, el sistema mecánico, está ubicado alrededor del CRIO-TARGET, medio del BIM-PIPE. Una de las cosas que también es a considerar que todo material que sea utilizado en el diseño y en la fabricación del mecanismo, tiene que ser con bajo número atómico. Eso para producir menos ruido, por decirlo de alguna forma, en términos simples, menos ruido en el experimento propiamente tal. Entonces, en la imagen se ve en rojo el BIM-PIPE y dentro de esto está el CRIO-TARGET y nosotros estamos introducidos entre medio de esas dos zonas. Entonces, ¿cuál es el desafío? Bueno, el desafío consiste en... ¿Se escucha? Creo que se escucha. Dime un segundo. Sí, hubo un delay, hubo como una pausa. Ya, entonces volviendo. El desafío del experimento es hacer pruebas de... Bueno, valga la redundancia, el experimento consiste en poner dos blancos al unísono en el momento de la colisión de partículas, de las de electrones. Entonces, tenemos distintos materiales sólidos combinados con el CRIO-TARGET. De los materiales sólidos tenemos carbono, aluminio, cobre, estaño, plomo, plata, oro. En términos generales se van a utilizar cinco de esos. Y el diámetro oscila entre 3 y 5 milímetros de cada material a espesores variables, que van desde 0,5 milímetro a casi un milímetro de espesor. Y... Entonces, el experimento, como decía, tiene que lograr... El mecanismo tiene que lograr poner estos dos materiales al unísono. Entonces, ahí es donde surge la pregunta. Bueno, se puede desarrollar un dispositivo que sostenga estos materiales sólidos, los blancos sólidos, y ponerlos dentro de... localizarlos dentro del CRIO-TARGET, del BIMPIPE, junto con el CRIO-TARGET, y realizar la BRA. Sin embargo, esto habría que hacerlo, repetirlo por la n cantidad de blancos sólidos. Es por ello que se desarrolló evitar de estar prendiendo el acelerador y generar el vacío nuevamente, que tarda días. Se... Se ideó un mecanismo para intercambiar los blancos sólidos, y este tiene que ser... proveer un movimiento... Sí, son. Dentro de esto, tenemos nosotros el grupo de trabajo. Somos tres principales, generalmente. Uno de ellos es Milan, que realiza las simulaciones de background, y las simulaciones térmicas. También las simulaciones estructurales, está como enfocado Milan, está más enfocado en temas de simulación. Por otro lado, tenemos a René, que... que está encargado del desarrollo de la electrónica, y... que consiste en el posicionamiento del motor, las temperaturas de control, y la interfaz gráfica, que se tiene que programar en EPICS. O sea, además de poder establecer las conexiones remotas entre aquí, entre el laboratorio, o donde estemos, y JLAB. Él tiene la única clave de acceso. En fin. Entonces, ¿qué es lo que estamos desarrollando? Bueno, el dispositivo es una banda donde están montados los blancos sólidos, y esa banda está montada sobre un riel, el cual se desliza sobre... la banda se desliza dentro de los rieles, y es empujada por un motor piezoeléctrico. El motor piezoeléctrico tiene varias cualidades, dentro de ella el alto vacío, y en este en particular, la capacidad de funcionar en campos magnéticos, ya que está hecho de materiales no magnéticos, o ferromagnéticos. Los blancos están ubicados en la banda, en distintas perforaciones que los alojan, y los cuales están pegados con un epóxico. Dentro de los estudios que estuvimos haciendo, en términos de la banda, se probaron con fibra de carbono, laminada, FR4, que sería lo que se ocupan... que sería fibra de vidrio reforzada con epóxico, o al red de fibra epóxico reforzada con fibra de vidrio. Sin embargo, la banda propiamente tal, tiene que ser capaz de deslizarse, no quebrarse, existir roce, y al mismo tiempo, tener un número atómico, un número atómico, de las etapas. Como comentaba anteriormente, esto inició alrededor del 2015, en donde se desarrolló un prototipo funcional, del cual a la fecha, bueno, no a la fecha, el 2019, entre medio de eso tuvimos el proyecto del BAND, y volvimos a retomar alrededor del 2019, cuando terminó eso. En el 2019 también tuvimos la revisión por parte de Jefferson Lab, en donde hace una revisión de los proyectos aprobados por aquella institución, y lo cual pasamos satisfactoriamente. tuvimos observaciones, como todo proyecto, dentro de las observaciones, se plantean inquietudes de cómo va a funcionar el mecanismo, o el sistema, y se solicitan ciertas pruebas. En el caso de nosotros, se solicitaron dos pruebas principalmente, una prueba de radiación, radiación ionizante, o sea, tomar nuestro dispositivo, llevarlo a un lugar con alta radiación, alta dosis, y someterlo a radiación, mientras está funcionando. Esas pruebas se realizaron durante el 2019, viajamos a Estados Unidos, introducimos el mecanismo o sistema dentro de una zona altamente radiada, sin embargo, después de eso, cuando se terminaron las pruebas, de las pruebas que nos quedan, son las pruebas en alto vacío, y la fabricación del mecanismo final, que tiene que estar finalizado, para tenerlo allá a principios del otro año, hasta 2020. Por lo cual, claro, después que nosotros terminamos las pruebas de radiación, en el 2020, está planificado inicialmente hacer las pruebas térmicas, para que el 2021, hacerlo ajuste necesario en el diseño, y después la fabricación final. Sin embargo, como todos nos hemos afectado con la pandemia, a la fecha, todo se desplazó un año completo, y tenemos solamente lo que queda de este año, para hacer las pruebas térmicas, los ajustes de diseño, y la fabricación del mecanismo final, para tenerlo en J-Lab, a principios del próximo año. De las pruebas de radiación, voy a contarles un poco, se realizaron en uno de los halls de Jefferson Land, en J-Lab, que es uno de los que, realiza experimentos con energía, por ende, mucha radiación, y logramos instalar el mecanismo, en el DAM, que sería el vertedero de radiación, que es una zona altamente radiada, radiación ionizante. Dentro de este lugar, instalamos el mecanismo, espero que puedan ver, como yo veo, la imagen que se está moviendo, esa es una imagen, que son unos DAM, que son unos modelos de aluminio, de los targets reales, y que fueron, que están añadidos a la banda, que se va desplazando, en este caso, la banda estaba programada, el mecanismo estaba programado, cada 40 segundos, se desplazaba a un target. Todo esto bajo las condiciones de radiación. El mecanismo para tener, teníamos, el mecanismo tiene sensores, entonces, aquí está todo irradiado, sin embargo, también queríamos monitorear, si es que habían errores de, producto de la radiación, degradación de material, o desperfecto. Y, ahí en la imagen, en la imagen de la izquierda, en la parte superior izquierda, se ven unos ladrillos, esos son unos ladrillos de cemento con plomo, que se ocupan para proteger, lo que uno no quiere que se irradie tanto. Por el lado opuesto, teníamos una cámara, que es la que logramos sacar la imagen, que muestra la banda, con los targets desplazándose. Es curioso, esa cámara la dejamos instalada, sabíamos que iba a morir esa cámara, en algún momento, producto de la radiación. Sin embargo, duró mucho más tiempo, de lo que habíamos esperado. como comentaba, las pruebas de radiación, fueron implementadas, allá en Jefferson Lab, estuvimos varias semanas trabajando, día y noche, en, las condiciones, son un poco, crudas, en algunos momentos, por las condiciones del hall, fue una máquina tremenda, las temperaturas son controladas, para la baja, sin embargo, fue muy entretenido lograr, completar con éxito, la instalación de todo. De los resultados, de la radiación, a la fecha del 2019, diciembre del 2019, del 2020, teníamos 12.723 REM, de dosis acumuladas de neutrón. Eso es, 330% más, de lo que se espera, que nuestro experimento reciba. Eso en base, a las comparaciones, con otro experimento, donde se hicieron simulaciones. Y de fotones, tenemos 19.927, nos puse el porcentaje, porque muchísimo más alto, de lo que se necesitaba. Entonces, en esta imagen, lo que se ve, por el lado derecho, en colores, en gama de colores, las simulaciones, de pruebas de radiación, mientras que, al lado izquierdo, encerrado en un cuadro verde, se ve, el detector, donde nosotros montamos, el mecanismo, para hacer las pruebas de radiación, y con el cual, obtuvimos las lecturas. Cabe destacar, que la dirección, de la radiación, o sea, el flujo, la dirección, del flujo de radiación, es, es la misma, que tendríamos, si el, el sistema, el target, estuviese montado, dentro del, de su locación, del experimento. Bueno, ¿qué es lo que nos queda? Como comentaba, de lo que nos queda, son las pruebas térmicas, estas pruebas térmicas, se tienen que realizar, en un ambiente de alto vacío, y tenemos, ¿cuál es el objetivo? El objetivo, es demostrar, que, los target, los blancos, o sea, estos materiales, de 3 milímetros, de diámetro, no se funden, producto, del impacto, y de la interacción, del BIM de electrones, y, esto producto, de la, de la generación de calor, que, según lo que se estima, serían, eh, 60, 60 watts, que, en condiciones de alto vacío, hace de que, el, por ejemplo, el, el blanco, uno de los blancos, alcance temperaturas, del orden, de los 600 grados Kelvin, perdón, de los 600 grados Celsius, eso es, altísima, lo cual, haría que se fundiese, en el caso del plomo. De las, pruebas térmicas, que también tenemos que realizar, dentro del alto vacío, son, relacionadas con el motor, piezoeléctrico, el motor, piezoeléctrico, tiene un comportamiento, de funcionamiento, bajo, una curva, de funcionamiento, en temperatura, a menor temperatura, es menos efectivo, efectivo, en movimiento, producto del, desplazamiento de, en este caso, de los piezos, de las piezo legs, por, por ende, tenemos que hacer un sistema, diseñar, y hacer, fabricar un sistema, un, de, de disipación, y al mismo tiempo, térmico, para calentar el motor, que lo mantenga aislado, del frío, lo mantenga caliente, lo suficientemente caliente, para funcionar, con ello, para poder realizar ello, las pruebas, durante el 2019, estuvimos armando, un espacio, en el galpón, que posiblemente, podamos mover, al departamento de física, ahí cerca del laboratorio, donde estamos, y poder instalar, nuestra cámara de vacío, para poder hacer, las pruebas, y, la cámara de vacío, son partes, que, que la forman, es como un mecano, no voy a entrar, mucho en detalle, pero es un mecano, que tiene que quedar, bien armado, para que no hayan fugas, y para generar, el vacío, valga la redundancia, del cronograma, este es nuestro cronograma, de este año, en parte, ya estamos desplazados, cuatro, bueno, en la cuarta semana, de marzo, ya pasó, y, tenemos un desglose, de todas las tareas, que tenemos que realizar, tanto en términos, mecánicos, de construir, el dispositivo, esto debido, debido a que, el dispositivo, del cual, íbamos a hacer las pruebas, o en el cual, íbamos a realizar las pruebas, está todavía, en Jefferson Lab, posiblemente, activado, entonces, no está claro, si todavía, lo podemos trasladar a Chile, por ende, tenemos que fabricar, un mecanismo nuevo, para someterlo a pruebas, luego, la construcción, de la cámara, alto, vacío, y, todo lo que ello conlleva, para poder hacer, las pruebas térmicas, la electrónica, que, que se requiere, los sistemas de control, para controlar, y monitorear, la temperatura, o la potencia, en este caso, que se tiene que inyectar, a cada uno de los targets, y, al mismo tiempo, todos los sensores, que tenemos que instalar, para poder monitorear, el sistema, tanto técmicamente, como mecánicamente, en términos de, funcionabilidad, es una carta GAN, extremadamente ajustada, para poder lograr, terminar, durante este año, sin embargo, bueno, con los temas de pandemia, tenemos algunas autorizaciones, para poder, ir a la universidad, sin embargo, uno nunca sabe, qué es lo que va a pasar, si esta carta GAN, va a seguir así, o se va a ir desplazando, en el tiempo, lo que sí tenemos claro, es que el tiempo, nuestra fecha límite, el deadline, del experimento, o para tener, el dispositivo, en Jefferson Lab, para, para el próximo año, no se desplaza, es una fecha, que se mantiene, para poder, para poder, tener el, el mecanismo allá, y conseguir una ventana, de tiempo, para poder hacer el, el commissioning, que es cuando se prueban, todos los dispositivos, antes del experimento, es el mejor, el mejor caso escenario, gracias, eso sería, mi presentación, muchas gracias, Iñaki, por la presentación, alguien, tiene alguna pregunta, Iñaki, ah, o alguien, si, no, pero habla tú Pablo, hablo yo, una pregunta, bueno, un poco, de las conversaciones, que hemos tenido, entonces, porque, por un lado, está, de la banda, que ya hay conversaciones, con Claudio, que es, bueno, ya un tiempo, en el centro, y que está encargado, tanto del cluster, por ejemplo, como del expatri, ¿no? Entonces, una de las cosas, que faltaría, sería, recubrir, esa banda, que ustedes requieren, para que emita calor, eso, eso es un punto, ¿cierto? Ahora, en temas de laboratorio, está, o sea, siempre ha estado el laboratorio, disponible, de Polar Astari, como para, para poder usarlo, sería cosa, obviamente, coordinar, con David, por ejemplo, porque entiendo que las pruebas son, no están constantemente en pruebas, sino, se hace una serie de preparativos, para poder realizar las pruebas, entonces, ahí, en ese caso, el tema laboratorio, sería un problema menos, y a su vez, dedicarle menos energía, o dedicarle menos energía, a las cosas más, más primordiales, y ahora, cuando dicen de, de fabricar, ¿qué, qué, qué tendrían que fabricar, o, porque es la cámara vacío, es ensamblar la cámara vacío, o, o hay algo que requieran fabricar, de, de algún, no sé, ocupar la CNC, o algún taller, o que se analizará algo, mira, como comentaba, en la presentación, el, originalmente, el plan, era traer de vuelta, el, el dispositivo, que está en Jefferson Lab, ahora, sin embargo, ocurren dos cosas, una, es el tema de, activación, o sea, el dispositivo, probablemente, esté activado, con radiación, lo cual, es imposible, sacarlo de Jefferson Lab, es imposible, que viaje a Chile, y por otro lado, el tema de la pandemia, el tema de la pandemia, afectó allá, tanto acá, como allá, por ende, no hay mucho personal, entonces, tampoco, se tiene claridad, si, en la eventualidad, de los casos, se pueda traer de vuelta, bajo ese escenario, bajo el escenario actual, de que el dispositivo, que tenemos que probar, no está aquí en Chile, tenemos que fabricar uno nuevo, ¿qué significa eso? ¿qué significa fabricar uno nuevo? Significa, por un lado, mecanizar, fabricar las piezas, la, digamos que, una gran parte, de las piezas, se fabricaron en la, en la Datron, en el centro de maquina, 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 que tenemos en el laboratorio, y otras se fabricaron a mano, esas las podemos seguir fabricando a mano, otras se fabricaron en, en máquinas frezadoras convencionales, allá en Jefferson Lab, también se hicieron a mano, Entonces, lo que hay que fabricar, repito, es el mecanismo que tenemos que probar, la cámara de vacío, por otro lado, son piezas, hay algunas piezas, la gran mayoría son piezas estándar, eso es una ventaja, que como uno compra un Lego, y uno después compra los accesorios, y compra piezas, en términos generales, estándar, eso uno las puede conseguir, el tema es, cuánto tiempo demoran en llegar, de las piezas, no estándares, esas ya están, ya las tenemos también, de las pruebas, entonces, de la cámara de vacío, hasta hoy en día, no tendríamos que fabricar, piezas que tienen que ver, con la cámara propiamente tal, si con el blanco, con el target, que tenemos que probar, térmicamente, eso responde a tu pregunta, después de eso, entonces tendría, el tema del recubrimiento, con el espátil, ¿no? ¿Me puedes repetir, por fa? Ah, que, y en paralelo a eso, sería el tema del recubrimiento, con el espátil. Claro, el tema del recubrimiento, del espátil, está dentro de, de, de las pruebas, de los estudios, que tenemos que hacer, las pruebas térmicas, como no hemos realizado, ninguna prueba térmica, tenemos que comprobar, efectivamente, si el diseño que tenemos, actualmente, logra disipar, el calor generado, si logra, el mejor escenario, es que logre disipar, el calor, generado, si no logra disipar, el calor generado, tenemos que buscar, alternativas, y soluciones. En la, Spootering Machine, la Benton, el uso que le, que estamos solicitando, es poder hacer, un recubrimiento, en la banda, con el fin de, aumentar la emisividad, de la banda, propiamente tal, y con ello, tener una mayor disipación, de calor, de los target. Super, gracias. Pedro, ¿tú querías decir algo? Sí, es más bien, un comentario, Iñaki. Recuerda que, te comenté hace tiempo, que yo trabajé, en, con instrumentos, criogénicos, que tenían partes, móviles en el interior, y la experiencia, nos mostró, que había que evitar, los mecanismos, de traslación, y, porque tendían, a trabarse, cuando estaban al vacío, no importaba, en realidad, la temperatura, el vacío, que usábamos, era, el mismo, que mencionas tú, y, las dos soluciones, que, se encontró, para, instrumentos, en que era inevitable, poner algo así, te las quiero comentar, para que las tengas en mente, uno, recuerdo, que era una grasa, que, lubricante, basado en moliteno, y, lo otro, era, usar unos, especies de robamiento, de traslación, pero con, bolitas, de zafiro, eso, es todo lo que te quería comentar, gracias Pedro, René tiene levantada la mano, gracias Pedro, muy bien, de nada, René Ríos, ah, sí, hola, no, en realidad, comentar también, en relación, a lo que preguntaba Pablo, que el ensamble, del, de todo el sistema, no solo implica, en este caso, el ensamble del sistema mecánico, sino como está asociado también, el control del motor, y, para las pruebas de temperatura, la monitorización de la temperatura, ahí, hay que pensar bien, dónde se van a instalar las turbocuplas, cómo instalarlas, de modo de que no produzcan, outgassing, entonces hay que preocuparse, de cómo queda adhesivo, y, también llevar las señales, es complejo, porque, en la cámara de vacío, todas las cosas, que yo estoy acostumbrado, por ejemplo, a hacer como electrónico, no las puedo hacer, soldar, etcétera, los tipos de cables, tienen que ser cables especiales, de Capcom, todas esas cosas, entonces, hay un montón de consideraciones, que, tuvimos que tener, para ese, ese diseño, y requieren justamente, de tiempo, para, la, la, completar eso, y, es parte también, del, 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 de lo que hay que desarrollar, y, y probar a su vez, entonces, hay, hay trabajo, entretenido, por supuesto, pero, hay trabajo, por ese lado, eso nomás, gracias René, Claudio, igual tiene la mano levantada, ¿querías decir algo también? Hola, es que, ahora, viendo esto, me daba cuenta, que está relacionado, con unos correos, que, me han estado enviando, una conversación, no estaba Iñaki, pero, no sé, bueno, da lo mismo. Sí, Claudio, soy el mismo, que, con el cual, ahí estaba hablando. Ah, ya, ah, perdón, no, que, decía que, como que, tenía que tener, como más antecedentes, quizás, para lo del recubrimiento, porque, los óxidos son complicados, de depositar en el spattering, así que, o sea, no es imposible, pero, lleva un tiempo, que se quebra, se tienden a quebrar, y si se pierde el target, cuesta mucho, después conseguir, entonces, me gustaría saber, como, bueno, más adelante, los más detalles, del problema, y, según lo que entendí, ahora, se está, pudiendo ir a la universidad, o, presencialmente, quiero decir. Rodrigo, podría responder a esta pregunta, de si se está yendo a la universidad, pregunta, Claudio. Mira, Claudio, hay solicitudes específicas, que, de hecho, la gestionó también, Jai Jacobian, que está aquí, en la reunión también, y hay algunos permisos, que han sido autorizados, no todos, entonces, hay algunos proyectos, que, y algunas, funciones específicas, que se han autorizado, pero no es general, Claudio. Ah, ok. Ahora, si, si es necesario, que tú, solicites, o necesites, ir a la universidad, podemos canalizarlo, conjunto con Jai, y, mándanos las especificaciones, y la justificación, para conversarlo, con las autoridades, de la universidad. Ya, ya, ok. Bueno, agradecemos, alguien más, disculpen. Sí, que estaba buscando, cómo levantar la mano, pero no encontré el botoncito. ¿Iñaki? Hola. Dale, Elías. Sí, le quería contar, Iñaki, la banda, la banda que quiere espateriar, ¿de qué material es? Mira, lo que, lo que se probó, y pasó las pruebas de radiación, es lo que nosotros conocemos, en el laboratorio, como FR4. Pero FR4, es una nomenclatura, de Nima nomás. Claro. Al final, es fibra, epóxico reforzado, con fibra de vidrio. Eso. ¿Y el espatial que lo querés colocar? ¿Cómo? ¿Qué material querés espateriar sobre el FR4? El FR4, es el, con, laminado con cobre, y, por el cobre, nosotros queremos, lo que se quiere hacer, es, depositar una, una capa del, y eso, con el fin de poder, aumentar, la emisividad. Ah, ya, ok, entiendo, ya, ya, eso era mi consulta, gracias Iñaki, por, por, tengo, un comentario, nosotros hemos logrado espateriar bien con óxido de silicio, es la dentón, lo hizo Gabriela. ¿Y cómo anda la emisividad con el óxido de silicio, Pedro? Ahí, ahí soy un poco ignorante, ¿es mejor que la, que la de cobre? no, lo que, mira, yo creo que también, debe tener, eh, una emisividad alta, no veo razones para que no se pueda con, con cobre, después de todo, son como parientes. Pero, los detalles los conoce Gabriela, eh, los, el óxido de silicio en, en granos, lo, lo venden los, los proveedores de, de equipos de vacío. Gracias Pedro, nuevamente. Sí, si no, yo más que nada quería, bueno, era una idea en verdad Iñaki, por si lo quieres probar más adelante, eh, hay una, un material que es bien interesante de, de estudiar, y no, no lo he visto mucho en paper sobre, en física alta energía, pero es porque es nuevo, que es, eh, la fibra de basalto, que es básicamente lo que, lo que, el, el componente principal es silicio también, pero, eh, también es reforzado con polímero, igual que la fibra de carbono, y la fibra de, de vidrio. Bueno, agradecemos a las personas que, participaron con sus preguntas, y vamos ahora, también a Iñaki por su presentación, y ahora pasamos al último expositor, eh, que es Pedro Mardones, él es coordinador del proyecto, de colaboración con el EPF, eh, de fabricación de, espejo de fibra de carbono. Pedro, estás ahí, ah, sí, déjame, compartir, ¿se ve bien? ¿se ve bien? se escucha bien bueno el proyecto como tú dijiste es un proyecto conjunto entre la universidad de Malparaíso con la universidad Federico Santa María y tienen colaboradores también como ESO y ALMA bueno el objetivo del proyecto es lograr la fabricación de un espejo esférico de un metro de diámetro con calidad óptica eso significa que debe tener una precisión total inferior al lambda cuarto como mínimo y hecho con un substrato de polímero reforzado con fibra de carbono o sea en un material compuesto las ventajas que tiene es el bajo peso tiene una gran resistencia mecánica y bajo coeficiente de expansión térmica de hecho el carbón tiene un coeficiente térmico de expansión negativo y la resina es positiva tiene muy baja densidad y bajo precio comparado con uno de material vitro y vocerámico los potenciales de uso son telescopios astronómicos física de alta energía y ahí se aplican muy bien donde se hacen experimentos con Cherenkov porque se pueden reflejar los fotones Cherenkov y sin embargo las partículas energéticas pueden pasar sin mayor dificultad y sin ser muy perturbadas de hecho hay un experimento que se llama Richie un detector ustedes posiblemente lo conocen mejor que yo que tiene justamente estaba construido con ese tipo de espejos la aplicación más común que tienen y posiblemente el mercado más grande está en satélites como todos saben los satélites cuesta mucho llevar peso a distintas órbitas y en particular los que están interesados en eso son para satélites espías si ustedes ven las características que pide la NASA es ese tipo de espejos hasta donde nosotros sabemos solamente hay un proveedor a nivel mundial en este momento ha hecho unas publicaciones y es alguien de una compañía de Arizona sin embargo en las publicaciones la verdad entregan muy poca información y lo otro son colectores solares bueno ¿cómo se hacen estos? básicamente es por un método que se denomina de replicación lo estándar al hacer espejos es que se frota un disco de vidrio sobre otro en nuestro caso no es una especie de estampado o como como se hace en maticería primero hacemos los moldes que acá se llaman mandre y les damos la forma contraria a lo que pretendemos posteriormente bueno ahí se pueden ver algunos manden el durante el proceso de fabricación ahí hay uno en el centro ahí se está haciendo un control con un colimador arriba también se está con un rugosímetro se está midiendo la calidad de la superficie y a la derecha abajo hay uno que es el más grande que hemos logrado fabricar que es uno de 50 centímetros de diámetro ahora el el segundo caso es poner la fibra de carbón que vienen en rollos parece un género la verdad y esta esta fibra es unilineal es la que mejor resultado nos ha dado o sea todas las fibras tienen la misma dirección estos se cortan círculos a continuación se ponen sobre el mandre o el molde y nos hemos dado cuenta de que es crítico la orientación de las fibras incluso tiene que ser la orientación el error tiene que ser inferior a un grado estamos ahora pensando bueno de hecho está semi elaborado una máquina para posicionar automáticamente una vez que se tiene eso se se arma una bolsa de vacío en torno al mandre con el con las capas de fibra de carbono se puede ver abajo y la razón para hacer esto es para que tener la certeza que hay un una atmósfera de presión entre el las capas de fibra y el el mandre actualmente también nos llegó un equipo que es necesario instalarlo que permite incluso subir más la presión en un equipo que se llama autoclave pues se puede jugar con la temperatura y con la presión posteriormente esto se mete un horno en el horno se cura la fibra no es la única forma de hacerlo también hay fibras que se curan con ultravioleta también que estamos en proceso de compra de un poco para hacer algunos experimentos también porque es una alternativa y y saca uno al sacar la este mandre o sea todo esto uno destruye la bolsa vacío y despega a veces con cierta dificultad ahora ya cada vez menos los hemos aprendido un montón de pequeños trucos se saca la la fibra de carbono pero ya bien endurecida y la pueden ver queda como lo que se muestra abajo a la izquierda a eso se le denomina réplica ahí hay una ustedes ven la superficie es bastante especular y al costado hay otra de 50 centímetros que fue una de las pocas que logramos terminar bueno posteriormente se efectúa un coating puede ser aluminio oro o plata eso es lo más típico en astronomía por dado los rangos de longitud de onda que trabajan y después se le pone óxido de silicio encima para que quede como una capa protectora eso en el caso del aluminio es porque todos estos materiales gradualmente se van oxidando en el caso de la plata es dramático o sea se destruye en pocos días en el caso del aluminio es menos pero se acostumbra a ponerle una capa de óxido de silicio porque es transparente y es muy dura bueno al costado derecho pueden ver una réplica terminada de más o menos 20 centímetros que está puesta en un holder de óptico bueno cuáles han sido los progresos que hemos logrado entre estos años y curiosamente quiero comentar que el año 2020 posiblemente es cuando hicimos mayores progresos voy a volver a eso de la pandemia pero no se nos dio un fenómeno que no entendemos muy bien por qué ocurrió tal vez fue una acumulación de experiencia que nos hizo hacer hacer nuevas pruebas que condujeron a buenos resultados bueno hemos hecho sistemáticamente mandrel de 15 20 25 50 centímetros y está en fabricación uno de un metro se está fabricando el blank en el extranjero también aquí no se cuentan otros más pequeños que hay hay de 10 hay otros que usamos nada más que para hacer pequeños experimentos unos de 5 centímetros etcétera también se construyó un lente para hacer un colinador de 30 centímetros de diámetro bueno el mayor logro que obtuvimos en este tiempo y en particular el año pasado fue atenuar un problema que teníamos que realmente nos había hecho el quite de horaños y que era un problema de astigmatismo o sea astigmatismo es cuando una superficie tiene dos focos o sea es como una lente cilíndrica entonces uno no obtiene la imagen en un solo punto sino en dos puntos y la imagen queda elongada es lo mismo que le pasa a las personas eso fue eso fue una de las mejores cosas nosotros teníamos un astigmatismo para que tengan una idea la distancia entre focos era del orden de dos metros posteriormente la bajamos como a centímetros haciendo pruebas de distintas orientaciones de las fibras y finalmente haciendo otros trucos que son largos de contar acá logramos bajarla a valores tales que no se pueden percibir simplemente con las técnicas de medir los dos focos porque no se distinguen la única forma que podemos ver la aparición de eso es con técnicas interferométricas bueno y la otra cosa es la calidad de la superficie es increíble o sea no se imagina las réplicas salen con la misma calidad que tiene la superficie o sea si la superficie tiene una rugosidad de 20 nanómetros las réplicas salen con 20 nanómetros llegamos al borde en este caso hemos llegado a 10 nanómetros porque en realidad no intentamos seguir poniendo las los mandres porque pensábamos que no tenía sentido ahora estamos cambiando idea para que se den una idea los los espejos de un observatorio como Paraná tienen 2 nanómetros de de error o sea 10 nanómetros es perfectamente bueno porque lo tolerable es lo que dice la regla entre los ópticos que tiene que ser inferior a 200 a 125 nanómetros más o menos así que nosotros estamos como 10 veces más abajo de lo que es tolerable desde ese punto de vista de la de la calidad local y lo otro que se denomina Waviness que es como una ondulación como bajas frecuencias espaciales bajamos bajo los 100 nanómetros antes teníamos como 300 hace como un año y medio y en ocasiones nos dan 55 nanómetros y bueno se ha hecho coating con la Denton con distintos elementos pero estamos limitados a réplicas solamente hasta 20 centímetros más o menos con la con la Denton estamos fabricando en este momento ya está en el proceso de ensamblado una cámara de coating de 50 centímetros efectivo de trabajo de 60 centímetros la verdad y está en construcción y pretendemos en los próximos meses tenerla funcionando bueno lo otro que logramos este año o sea el año pasado fue tener lo que se denomina la primera luz de un espejo o sea primera luz se llama cuando por primera vez incide luz de las estrellas digamos digámoslo así también logramos que nos aprobaran tres papers en la SPI de instrumentación y astronómica esto era en Japón posteriormente se suspendió y finalmente fue por por Zoom hubieron dos póster y una una conferencia y desde enero hasta ahora hemos hecho avances y ya casi totales o sea estamos prácticamente completos junto con CCTBAL y quiero agradecer en particular a José Alfaro por su ayuda y en la definición de instalación del proyecto en la sede de José Miguel Carrera bueno aquí hay algunos resultados esa fue la primera luz a la luna o sea si ustedes ven no tiene nada espectacular o sea nosotros decíamos tiene la calidad que tenía Galileo así que muy bien no estábamos pero era por primera vez que lo grabamos una imagen nótese que ahí está sin coating o sea es la réplica solar aquí hay otra otra foto de hace unos meses si ustedes ven ahora está mucho mejor sin embargo también está sin coating y creemos que la razón por la cual de acuerdo a las mediciones que hacemos nosotros en el laboratorio mecánica la calidad es mejor y sin embargo la calidad de la imagen es mala sin embargo como no tiene coating es posible que se estén produciendo reflexiones internas en la resina porque se le ponen varias capas y al costado derecho se pueden ver los telescopios hechos de PVC con los que se han logrado esas fotos estas son la definición de instalaciones en la sede de Viña no todo ese ese equipamiento nuestro ahí también va a estar la máquina de pintado de de Elías y otras cosas los los brazos robóticos etcétera pero se avanzó mucho y en este momento está la dirección de infraestructura está evaluando el costo de las obras civiles lo menciono esto que no es técnico porque en realidad se invirtieron muchas obras hombres en esto costó mucho definirlo ¿cuál fue el impacto de la pandemia? bueno nosotros lo que hicimos cuando vimos que se veía para largo entonces un amigo uno de nuestros colegas ofreció la posibilidad de de instalarnos en su casa él tiene tiene un taller bastante bueno y lo que después de pensar nos dimos cuenta que podríamos trabajar la mayor parte de las cosas que necesitamos para hacerlas son cosas pequeñas excepto el horno entonces decidimos comprar un horno común y corriente y modificarlo para poder pasar manguera para hacer vacío termocuplas etcétera hacia el interior se puede ver al costado izquierdo el abajo el también una pequeña bombita de vacío también lamentablemente no apareció en esta transparencia no sé por qué ahí dice máquina casera devastado se terminó una máquina de 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 en el fondo para pulir espejos de de vidrio que nos sirve para hacer mandres se se terminó de fabricar está hecha virtualmente de muchas partes de madera y se usó un motor de lavadora así que con muy pocos medios pudimos empezar a de nuevo operar se trasladaron los insumos que son básicamente fibra y algunos tipos de plástico herramientas básicas y el equipo básico de medición no solamente y en acuerdo con Hike llevamos exclusivamente lo esencial de modo de que no tener el riesgo de un robo así que lo que tenemos es las cosas baratas por así decir bueno lo tuvimos muy buenos resultados como les dije se han fabricado un total de doscientas diecisiete réplicas desde que comenzamos y de estas alrededor de veinte fueron hechas el año pasado ahora ¿por qué veinte es poco? en realidad es porque actualmente hemos subido mucho la cantidad de test y la caracterización de cada una de las réplicas la cantidad de datos que tenemos o sea cada uno de los cada una de las réplicas tiene como una historia de vida durante el proceso de fabricación cada vez que se hace un proceso se mide se anota y se sigue adelante se miden cosas como temperatura humedad y para poder facilitar esto en un futuro lo que estamos tenemos perdón además un método en que usamos una bueno uno de esos computadores de manos un tablet un tablet y con tablet se transferimos automáticamente a la la persona que va haciendo un proceso va anotando ahí en el tablet en una aplicación lo que las características que va obteniendo y estas son transmitidas a la base de datos automáticamente bueno lo otro que estamos haciendo hemos comenzado a hacer un sistema de telemetría no sé explicar brevemente pero en instalaciones grandes posiblemente en J-Lab si es así yo los conocí en Paranal todos los equipos absolutamente todos transmiten los datos y van tomando nota de las situaciones que fueron hechas por ejemplo si una cámara fotográfica en un telescopio toma una imagen junto con la imagen queda anotado todo o sea fecha hora que telescopio la dirección del viento montones de cosas eso automáticamente lo toman los computadores y los meten y son parte de la foto eso se llama un header entonces acá estamos haciendo lo mismo y ahora lo pretendemos realmente automatizar que ni siquiera sea necesario ingresar los datos sin embargo eso va a tomar un tiempo o sea creo que a fin de año vamos a tener algo funcionando bueno el mayor problema que tenemos es que llegamos a un punto en que no hemos dado cuenta por ejemplo que la temperatura es crucial o sea el comportamiento de la resina en particular bueno una el vidrio el vidrio si se quiere obtener buenos resultados al pulirlo se requiere en cierto nivel de temperatura por ejemplo en ese caso no debe subir o sea no debe bajar de 20 grados o si no la calidad óptica es mala y en el caso de la de la fibra es justo lo contrario si uno llega a 20 se pone muy pegajosa y no permite trabajar entonces el y la hicimos experimentos a distintas temperaturas en una especie de incubadora que fabricamos y claramente los resultados son distintos las las réplicas salen de distinta calidad dependiendo del de la de la temperatura y lo otro también que sabemos que que influye es la humedad porque la fibra es higroscópica así que bueno por ahora no esa yo creo que fue la la mayor dificultad que estamos teniendo y bueno creo que se va a subsanar en 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 la sede de piña avance del proyecto bueno básicamente se ha empleado hasta este momento un ochenta y siete por ciento del presupuesto los principales problemas pendientes son bueno ahora tenemos que atacar las aberraciones de orden superior a dos aberraciones ópticas de orden superior a dos las astigmatismos dos y escalamiento mayores diámetros y bueno ahí se requiere infraestructura adecuada y también mejorar la calidad global o sea si bien las réplicas tienen muy buena calidad en muchas partes de pronto uno ve manchas hay sectores que quedan quedan manchados no tenemos claro por qué bueno una cosa que segura es porque no estamos trabajando en un ambiente limpio pero parece que eso no explica todo y lo otro es obviamente la cosmética cosmética significa en óptica los pequeños errores que puede tener o sea y eso sí que es porque el ambiente no es limpio los integrantes del proyecto se pueden ver a la izquierda en amarillo los que están activos y los alumnos y son los que están a la derecha en blanco y perdonen si no puse a alguien pero son los que recuerdo están incluidos todo el mundo o sea ingenieros físicos científicos astrónomos y como asimismo alumnos que fueron que hicieron prácticas con nosotros bueno esa es la presentación ¿alguna pregunta? no sé si Claudio tenía la mano levantada de antes o es una nueva pregunta Claudio González hola no es una nueva pregunta primero debo decir que me había olvidado que se había depositado dióxido de silicio en la Denton lo que pasa es que eso fue el año pasado no lo he recordado como que tenía un poco miedo con los con los aislantes pero recuerdo que yo le medí el espesor o sea calibré el espesor del dióxido de silicio de hecho con el elipsómetro lo había olvidado totalmente y lo otro es que estas fibras de carbono como tienen como una orientación así como bien unidireccional no inducen algún efecto en la polarización de la luz super buena pregunta mira hay dos tipos de hemos pensado en dos tipos de polarización el una es obviamente la superficie y eso cuando comenzamos fue una de las primeras cosas que hicimos medir polarización reflejada sin embargo no teníamos el equipo adecuado como para hacerlo bien no los resultados preliminares que tenemos es que no produce sin embargo debemos repetirla porque necesitamos a toda costa saber si introduce polarización si la introdujera puede ser muy malo para algunos tipos de experimentos astronómicos principalmente por ejemplo para interferometría el no tener una polarización controlada es un killer se termina no es posible hacerlo y la otra cosa que también podría servir para antenas de radiotelescopios o en microondas y en ese caso también podría ser malo entonces tenemos pendiente una prueba nos ofrecieron en Concepción hacer unas pruebas para establecer las características de el comportamiento electromagnético por así decirlo de de los espejos de fibra pero no se ha podido tampoco porque yo tengo un elipsómetro que puede detectar anisotropía unidireccional de hecho anisotropía súper baja ¿de qué y las muestras de qué tamaño deben ser? pequeñitas como de un centímetro por un centímetro de acuerdo ya o sea que voy a tomar nota porque eso es es crucial ahí está mi correo ya muchas gracias Leonardo le quería preguntar por los coeficientes de dilatación que mencionó de la fibra de carbono y la resina que son distintos incluso variando en signos esto no produce resquebraje cuando se bajen a temperaturas pensando en ponerlo como un satélite o alguna cosa así eso va a ser un problema habría que pensar en otros materiales en ese punto podría ser sí tú tienes razón el una no sé si lo comenté pero en un caso la la fibra tiene coeficiente positivo negativo menos uno y la resina típicamente más ocho sin embargo hay que tener en cuenta de que la 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 fibra es muchísimo más resistente pero mira nosotros hemos hecho pruebas criogénicas bueno no mucho metiendo estas cosas a un freezer simplemente no hemos tenido problemas pero efectivamente habría que hacer mejores pruebas tenemos también unos unas réplicas en Paranal que están expuestos hace ya bueno como dos años en el desierto y para estudiar los efectos que puede tener en ese tipo de ambientes no no sabemos los resultados ya perfecto bueno hay como habíamos visto en otras charlas hay equipos de criogenia que se puede empezar a ensayar justamente bajar la temperatura y ver que qué tal se comporta el material si no no pierde sus propiedades mira lo que yo vi lo que observé también en otros criostatos es que en el interior para hacer los soportes los soportes que no debían conducir se usaba FR4 y fibra de carbono hasta ahora nadie ocupaba pero están muchos pensando en eso con el fin de bajar el peso de los de los instrumentos de hecho el ELT el telescopio de Select Large Telescope en el norte ellos tienen problemas de peso con unos instrumentos entonces son un posible target interesante para nosotros para cooperar en algún en algún experimento y sí eso es muchas muchas gracias Pedro de nada Leonardo solo una agotación la resina de ester de cianato es utilizada para como polímero que es reforzado con fibra de carbono para el caso de los de los satélites vaya y ese tiene un match mejor con el con la fibra de de carbono sí tiene mejor el problema que tuvimos nosotros cuando yo trabajé en el proyecto fue importarlo hay temas ahí de seguridad que son son mejor manejar sí la otra razón es porque son altamente tóxicos y en el caso de los satélites la NASA tiene unos estándares que exigen los fabricantes de partes de fibra de carbono y uno de ellos que es muy importante es y que nos dimos cuenta de en muy mala forma y con es que tiene un audacin tremendo o sea cuando uno necesita hacer coating o cualquier cosa hay que dejar haciendo audacin a la fibra un par de días y es muy contaminante o sea hay que tener mucho cuidado si uno va a meter una fibra de vidrio a una de esta a una cámara de vacío o sea de hecho Carlos García después que hicimos el experimento pero el se dio cuenta y nos dijo que ninguna manera fuéramos a meter uno en en alguna de las cámaras de física alguien más tiene una pregunta si yo hola pedro david aliaga hola hola david quería consultarte que tan lejos están de poder hacer espejos para energía solar para concentrador solar espejo plano no eso inmediato mira porque la calidad óptica que se requiere es muy baja tendría la ventaja que fijas principalmente del peso o sea que como son livianos muchas cosas se aliviarían en un concentrador o sea soporte todo ese tipo de cosas perfecto vale gracias y también para infrarrojo estamos absolutamente listos o sea las precisiones que tenemos para un micrón adelante ya estamos listos disculpa entonces en cuanto a tamaño todavía están un poco limitados claro ese es el principal problema y bueno y no es obvio pensar de que da lo mismo hacer uno de un metro que uno de 20 centímetros obviamente no vamos a tener que aprender nuevas cosas pero un metro con más la calidad como para solar estarían listos pero sí claro porque sí exacto pero se podría hacer un parabólico grande con varios redonditos chiquititos mira yo las plantas que he visto una son como la del cerro ¿cómo se llama? tronador dominador y esos son simplemente espejos planos o sea la mayor dificultad tal vez está en hacer un sideróstato y ahí es donde viene la conveniencia mover una plancha de vidrio o metal es mucho más caro en energía que mover algo que pesa que pesa muy poco ah eso les voy a dar una idea un espejo para telescopio del orden de un metro diámetro pesa alrededor de 300 kilos nosotros estimamos que los nuestros van a pesar alrededor de 5 kilos eso es para que se den una idea de la diferencia de peso y bueno en ese caso se trata de espejos planos y el otro método que he visto de concentrador es el uno en donde ponen lentes cilíndricas o sea vale decir como la mitad de una cañería o una cañería cortada a lo largo y por el centro de esto o sea en el foco está puesto una cañería que es la que conduce algún tipo de líquido que se está calentando oiga Pedro bueno el tema del peso es una gran ventaja pero también no podría ser una desventaja no sé pensando en los concentradores solares que se lo lleve el viento o cosas así y para lo mismo de la implementación astronómica realmente el peso también da una cierta estabilidad mecánica en la estructura mira no es en el caso astronómico ahí no lo no mientras más liviano mejor por supuesto habría que cambiar el diseño del telescopio completo no tiene sentido y para que se forme una idea el 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 precio de un telescopio eh aumenta más o menos como con el la potencia dos de 2.4 veces el peso del espejo principal o sea elevado 2.4 si uno baja el precio del el peso del espejo todo baja mucho bueno ese es uno de los propósitos del telescopio este un metro la idea es a futuro lograr construir un telescopio perdón un interferómetro en el visible con uno con con muchos muchos telescopios de un metro separados por kilómetro es un plan a nivel mundial no es el es una iniciativa que se llama PFI Planet Formation Imager lo entiendo de hecho no no perdón para que se ubiquen el investigador señor John Monnier él es precisamente un asociado que es el director el que inició ese proyecto el PFI perdón Elías querías decir algo no si solo quería como complementar lo que respondió Pedro a Leonardo acerca de la resistencia de la fibra de carbono a las ventiscas y claramente la fibra de carbono es superior en cuanto a la resistencia mecánica para las ventiscas inclusive de fuerza matemotriz sin ir más allá el el puente que une Florida con los cayos del oeste de Estados Unidos están cambiando las estructuras de hormigón y de acero por materiales compuestos como la fibra de carbono entre otros materiales compuestos ¿alguien más que quiera preguntar a Pedro? Bueno Pedro te agradecemos mucho por tu presentación quisiera agradecer a todos la participación que ha habido por la participación que ha habido aquí en el seminario como equipo organizador estamos súper contentos con el resultado de este evento quisiera recordarles también a las personas que nos han enviado su presentación para temas de control y gestión que la envíen por favor a mi correo yo le acabo de mandar un correo para recordarle a los que faltan no sé si Rodrigo quiere decir algo más si unirme a tus palabras de agradecimiento darle las gracias a todos y a todas las exposiciones la verdad que como siempre es muy interesante de conocer los distintos proyectos los avances y también obviamente compartir las dificultades que yo creo que este tipo de conversaciones buscan también generar conexiones entre los distintos proyectos que podamos trabajar en conjunto y ir dando soluciones a los desafíos así que muchísimas gracias a todos y todas y eso Francisca y que tengan un buen fin de semana y a cuidarse porque los casos llegaron sobre los 9000 estamos en cifras récord así que hay que tener mucho cuidado sobre todo los que tenemos alguna autorización para ir a la universidad tomar los recuerdos respectivos así que muchísimas gracias a todos si quisiera pedirle por favor si pueden prender la cámara para tomar una fotografía una impresión de pantalla que vamos luego a escribir una nota y la idea es tener una foto con las pantallas prendidas ojalá solamente para tomar una foto y después nos podemos marchar disfrutar de nuestro fin de semana bueno Lesslie no tiene cámara así que no importa en tu caso Lesslie tranquila algunos por fin que faltan bueno no los vamos a obligar pero ojalá mientras más sean sería mejor ya vamos a tomar le voy a pedir también a mi compañero Moisés que tome también alguna foto porque yo puedo tener solo la mitad del seminario la otra mitad no podría tomar ya vamos yo le voy a dar con la primera parte y tú le puedes tomar a la segunda a Moisés vale y ahí va sonrían ok muchas gracias que tengan un buen fin de semana muchas gracias chao igualmente buen fin de semana igualmente chao 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 chao